Hoy es el último día en el que expiraba el plazo para presentar las enmiendas a los presupuestos generales del Estado y por tanto anuncio que el Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado porque pensamos que son unos presupuestos que ponen un palo en la rueda de la recuperación económica subiendo más de 8.000 millones de euros los impuestos a las clases medias sin ir más lejos incluyendo impuestos al diésel o a los plásticos o a las transacciones digitales o al IVA o al impuesto de sociedades o al IRPF en definitiva justo lo contrario que está haciendo Francia, Italia, Reino Unido o Alemania que es intentar salvar a las empresas aunque paguen menos impuestos para que no despidan Se conoce además la misma semana en la que tanto el Banco de España como el AIREF como la Comisión Europea han echado un jarro de agua fría a las previsiones del Gobierno y han vuelto a decir que el PIB va a caer en España más que en ningún otro país europeo que el déficit va a crecer más que en ningún otro de nuestros socios comunitarios y que el desempleo por desgracia puede alcanzar otra vez un 20% en los próximos años en un escenario en el que en los próximos tres años las cosas van a ir muy mal y si esto fuera poco el Gobierno plantea en esos presupuestos una expansión del gasto que pensamos que es muy irresponsable por ejemplo un 100% más de gasto en los asesores que tiene en Moncloa o un 100% más en los ministerios de nueva creación con los que ha tenido que negociar la entrada en el Gobierno de los ministros de Podemos En definitiva la misma receta de siempre que es desempleo, déficit, deuda, despilfarro y todo ello disparando los impuestos y pensamos que esto es justo lo contrario a lo que hay que hacer hay que dar facilidades a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores para intentar salir de esta recesión tremenda y lo dice un partido que ya tiene experiencia de haber resuelto tras dos recesiones en el año 96 y en el año 2011 siempre remando a favor del crecimiento económico y de la creación de empleo la creación de almacenamiento económico y de la creación de стол